Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con lo que vendría siendo esta acción. Vamos a hacer un video muy corto, lo más corto que se pueda. Entonces, fíjense bien. Antes de continuar, una pequeña corrección que tendremos que saber es súper importante. Yo aquí en el ejemplo puse cuatro etapas para ejemplificar un tren de extracción. Sin embargo, a la hora de que nosotros estamos haciendo el método para determinar el número de etapas, obviamente no sabemos cuántas etapas tenemos. Por ende, la última etapa se conoce como la etapa N. Entonces, en todos los lugares en donde yo había puesto etapa 4, simboliza etapa N. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, vamos a avanzar esta parte, donde nos dice que tenemos que... Bueno, R0 sí se tiene que calcular como R0. Ok, entonces aquí no tendría que estar calculando la etapa 4, sino la etapa N con XN y con NN, valga la redundancia. Ok, entonces, bueno. Y aquí estaríamos con N. Perfecto. Después, para el extracto es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener un extracto 1. Y aquí en este caso tenemos el extracto 5. En este caso sería N más 1. Ya habíamos visto por qué el más 1. Y aquí tendríamos N más 1. La etapa del extracto N más 1, o sea, simboliza netamente el flujo de lo que vendría siendo el solvente. Entonces aquí una vez más, N más 1 y aquí N más 1. Porque si no nos puede salir un número distinto de etapas, ¿no? Entonces ahí tendríamos una incongruencia. En sí, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Fíjense bien. Vamos a agarrar y hacer un esquema del ponchón sabarito. Entonces vamos a hacer algo muy rápido, muy simple. Lo único que tenemos que hacer es poner los 4 puntos en lo que vendría siendo nuestro esquema. Bueno, antes de continuar tenemos que saber que nos dice que esta relación que vamos a tener por cada, ¿cómo se llama? 0.6 gramos de licopeno. Digo, por cada gramo de licopeno vamos a tener 0.6 gramos de líquido. Se va a conservar para cualquier caso, para todos los casos que tengamos. Entonces esto se va a considerar constante. Por N, nosotros vamos a tener una relación enésima constante, siempre y cuando ya hayamos tenido extracción. Por eso es que nosotros vamos a considerar que lo que vendría siendo este valor de N, aquí está, vendría siendo constante, ¿no? Entonces vamos a tener una línea constante. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro diagrama. Vamos a poner primero que nada el zoom. Y vamos a poner lo que vendría siendo R0. Y aquí vamos a tener lo que vendría siendo X0 y N0. Después aquí vamos a poner... Bueno, vamos a acomodarlo de esta manera, mejor piensa. Entonces, lo que vendríamos teniendo X o Y y aquí tendríamos N, ¿no? Y aquí tendríamos X o Y para R0, para lo que vendría siendo Rn. Y aquí también podríamos poner E1 y EN más 1. Y ahí estaríamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es rellenar esta parte. Entonces, para R0 habíamos quedado que las coordenadas son estas, ¿no? 1.1, 5.6. Entonces sería 1 y 5.6666. Ahí está. Ok, para R enésima, lo que habíamos quedado es que para Xn sería 0. Bueno, pues este número total podemos... No, no me deja copiarlo. Ok, vamos a tener que pasarlo, ¿no? 0.029, 0.029, 4117. 4117, ahí está. Y para lo que vendría siendo N es 1.6. 1.6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ahí está. Después seguiríamos con lo que vendría siendo el extracto 1. Y el extracto 1, su valor de Y es 0.211, me parece. ¿Sí? Y pues ya habíamos dicho que para todos los extractos N va a valer 0, ¿no? Y aquí sería, como es el solvente, es el punto 0.0. Ándale, ya, de que era N más 1. Y ahí está, 0.0. Y hasta aquí pues ya tendríamos esta parte. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo voy a agarrar y voy a hacer una gráfica. Voy a insertar este tipo de gráfica que tengo por aquí. Yo sé que me sale una gráfica, pues. Este es un punto medio feona. Vamos a hacerla más pequeña para que podamos observarla mejor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Voy a agarrar y le voy a dar aquí en cambiar gráfico o series. Y... No, mentira. Primero que nada, vamos a poner la lupa. Ahí está. Ok, entonces vamos a darle aquí. Clic secundario, bueno, sobre la línea. Y... Cambiar tipo de gráfico o series, me parece. Entonces aquí ya nada más ponemos dispersión. Y ahora vamos a aceptar. Ok. Y ahí estarían los cuatro puntos que tendríamos, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Habíamos dicho que teníamos que tener una línea recta que iba a ser horizontal para acá. Que vendría representando n para cada valor, para cada... Lo que vendría siendo refinado. Refinado. Refinado después de pasar por las etapas, ¿no? Entonces vamos a hacer... Esta parte que vendría siendo n para el refinado, ¿no? Entonces no es otra cosa más que de 0 hasta 1. Y vamos a tener este valor que ya habíamos dicho que es constante. En dado caso de que no tuviésemos ese valor constante y nosotros tuviésemos una función, o sea, que estuviésemos cerca de lo que vendría siendo la saturación, o que estuviésemos bajo un esquema en el cual no tenemos una alta eficiencia, tendríamos que tener una ecuación para esta cuestión. Sin embargo, en estos casos nosotros vamos a considerar que sí tenemos alta eficiencia, ¿no? ¿Ok? Y después aquí tendría número n para lo que vendría siendo el extracto. Entonces esto no es otra cosa más que 0,0 y 1,0. ¿Ok? Entonces podemos agregar esta línea que está aquí. Vamos a darle en diseño. ¿Dónde está? Seleccionar datos. Y vamos a agregar. Bueno, entonces para los valores de X vendríamos teniendo estos y para los valores de Y vendrían siendo estos, ¿no? Bueno, el nombre de la serie pues esta. Vamos a agregar otra serie. El nombre de la serie ahora sería esta. Para los valores de X vendrían siendo estos, para los valores de Y vendrían siendo estos. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Bueno, aquí nos está dando, ¿cómo se llama? Un problema. Vamos a cambiar otra vez a, o sea, de hecho, de hecho me equivoqué. Tendría que haber sido desde el principio de este. ¿Ok? Y lo que quiero es que esta línea en realidad deje de mostrar esta línea. Entonces le vamos a dar aquí. Uff. Bueno, ok. Vamos a dejarlo exactamente como lo tenía. Así. Y pues, en vista de que hoy no me quiere responder el Excel, vamos a hacerlo a mano. Bueno, aquí en los máximos y los mínimos, vamos a darle que sea hasta 1. Y ahí estaría. Ok, perfecto. Voy a necesitar extender bastante lo que vendría siendo mi, ¿cómo se le llama a esta cuestión? Mi eje vertical. Ahorita les voy a explicar muy bien por qué. Vamos a extenderlo hasta, ¿qué sería? Un menos. Vamos a extenderlo hasta un menos 6. Para que nos quede más o menos este, congruente esta parte. ¿Ok? Aquí nosotros también vamos a tener que extender un poquito lo que vendría siendo la Y. Vamos a extenderlo hacia la izquierda. Vamos a extenderlo hasta menos 0.3. Vamos a ver qué tal se ve. Sí, yo creo que con eso basta. Ok. Ok. A ver. Yo creo que este, para que se vea un poquito mejor, vamos a limitarlo de menos 4 a 6. Ok. Entonces aquí sería menos 4 hasta 6. Para que podamos observarlo, pues, más rápido, ¿no? Ok. Entonces aquí ya tenemos, ya tenemos lo que vendría siendo nuestra gráfica. Y, pues, vamos a tener que editarla utilizando las herramientas de edición. Va a agarrar a redundancia. Pero me refiero a las herramientas de edición de figuras. Entonces voy a hacer esta un poco más grande. No tan grande. Vamos a hacer un poquito más para aquí arriba. Ahí está. Entonces, aquí le vamos a dar en insertar, en ilustraciones y formas. Yo había quedado que iba a poner una línea que va desde aquí hasta acá. Que esta línea vendría siendo, no vendría siendo otra cosa más que este, pues, la línea de N para todos los refinados. Después yo tendría que insertar una línea que iría desde aquí, desde este punto de 0,0 hasta el punto 1,0. Que vendría que, casi no se ve. Pero vendría siendo la línea de los extractos, ¿no? O sea, con una N igual a 0 porque estamos trabajando con cuestiones claras. ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué parte nos vamos a detener ahorita? Pues, lo único que tenemos que hacer es hacer esta parte del método que es trazar. Fíjense bien. Aquí, aquí yo tengo distintos puntos, ¿no? Entonces, vamos a meter lo que vendría siendo esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, este punto que tengo aquí, vendría siendo mi refinado enésimo, me parece. Rn. ¿Ok? Voy a copiar esta parte. Y este punto de acá, este punto de acá, vendría siendo mi refinado 0. O el sólido como tal, antes de que ingrese como tal al sistema, ¿no? Esta parte de acá, o sea, el punto 0,0, vendría siendo mi extracto N más 1. Que no es otra cosa, que el extracto N más 1 no es otra cosa más que mi solvente. Y aquí yo tendría, por último, lo que vendría siendo mi extracto 1. O sea, la parte más concentrada de todo el extracto. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer? Tenemos que tomar, insertar lo que vendría siendo una línea. Y esa línea de dónde va a ir a dónde va a ir. Bueno, yo voy a insertar una línea que vaya desde el punto Rn, aquí, y que pase, y que pase, por lo que vendría siendo mi extracto N más 1, o en este caso mi solvente, ¿no? Entonces la voy a extender por acá. Ahí estaría. Después yo voy a tener que poner una línea. Vamos a poner un poquito más la lupa, para que se note un poquito más ahorita ya. Entonces voy a tener que poner esta línea que vaya de aquí para acá, y después vamos a insertar otra línea, que vaya desde el punto R0 hasta el punto E1, ¿no? Entonces vamos a ponerla desde aquí. Y va a pasar por este punto de acá. Y ahora, lo importante es que tiene que pasar por el punto, pero también tiene que cortar la otra línea, ¿no? Entonces aquí nosotros teníamos este punto de fuga, que es el que vamos a estar utilizando. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí vamos a dejar en la actividad de hoy. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Simple y sencillamente quiero que hagan el diagrama de Ponchón-Savarit, que pongan estas dos líneas, y que unan estas dos y que encuentren este punto, ¿no? Y que me digan prácticamente cuáles son las coordenadas, nada más. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Quédense en casa y pues échenle ganas a lo que sea que estén haciendo, ¿no?